¡Solo Wrestling Noticias! ¡La cuarentena ha terminado! César Blanca regresa para Slamiversary. La actual campeona de Impact Wrestling regresará el 18 de julio para defender el título ante Ace Austin, Michael Elgin, Eddie Edwards y Trey. John Cena donará un millón de dólares. La superestrella de WWE se ha unido a la campaña del grupo BTS para donar esa cantidad a la organización benéfica de Black Lives Matter. Tabárez de la Mancha anuncia su salida de la WWE. El luchador español realizó el anuncio en las redes sociales mencionando que sufrió bullying y acoso por redes sociales. Por el momento, la promotora madrileña no se ha manifestado al respecto. Solo Wrestling hablará esta tarde con Randy Orton. La superestrella de Raw será el protagonista de una rueda de prensa telefónica para promocionar su lucha contra Edge en Backlash. Publicaremos sus declaraciones más destacadas esta noche. Hoy no hay Gorilla Position. El programa de Patreon de los miércoles se publicará mañana jueves por la tarde. Recuerda que puedes seguirnos en solo Wrestling.com. Mañana más noticias. Pásate un buen día. Saludos y muy buena lucha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!